Oscar Abigail Argueta, poeta y escritor sanluiseño, nació el 20 de octubre de 1954. Emigró muy joven a Estados Unidos, donde formó una hermosa familia al lado de su esposa Arlita Turley de Argueta, integrada por nueve hijos, seis mujeres y tres varones y 25 nietos hasta el momento. Una de sus principales satisfacciones en Estados Unidos fue la fundación en Mount Pleasant, Iowa, del periódico bisemanal El Heraldo Hispano en el año 2000, el cual circula en Iowa e Illinois. Un periódico gratuito que subsiste gracias a los anuncios, a los cuales don Oscar en muchas ocasiones puso el toque personal, publicándolos en forma de poemas. Catorcenalmente, él mismo se encargaba de diagramar, enviar a la imprenta y repartir en los negocios del periódico, esto último con la ayuda de su esposa. Don Oscar, mientras residía en Estados Unidos, volvía al pueblo cada año y realizaba actividades altruistas, culturales y sociales. En ocasiones traía invitados de Estados Unidos. En el año 2012 promovió en el pueblo lo que se conoció como el paseo literario. En varias paredes de las calles de San Luis se escribieron poemas de escritores latinoamericanos famosos y se organizó una caminata encabezada por Don Oscar, donde los invitados iban declamando los poemas escritos. Su amor por la poesía le ha valido varios reconocimientos nacionales e internacionales, entre los más recientes, uno que le hiciera la Casa de la Cultura en Jalapa en el 2017, un paseo literario en las calles de la aldea Palo Blanco ofrecido por la escuela de la localidad y, la más reciente, organizada por la Casa de la Cultura de San Luis Gilotepeque en octubre pasado, actividad donde presentó su reciente poemario. Retirado, Don Oscar regresa definitivamente a San Luis Gilotepeque, su pueblo natal, hace dos años, donde aparte de dedicarse a seguir escribiendo poemas, busca la forma de ayudar. Funda una academia para impartir inglés a sanluiseños de todas las edades, la cual decide nombrar English Learning Center. En ella imparten clases su esposa, sus hijas y algunos invitados que ocasionalmente le visitan desde Estados Unidos. Hace algunos meses emprende un proyecto muy loable, decide recuperar el río Cajón, que atraviesa nuestro querido pueblo San Luis Gilotepeque y que desde hace mucho tiempo se había convertido en un basurero. Tras la convocatoria por redes sociales, empiezan a acercarse personas de todas las edades y algunos establecimientos educativos. Todos colaboran, ayudan a recoger basura, cortan la hierba, llevan árboles y flores para sembrar en las orillas y hoy día se ha convertido en un hermoso parque donde los sanluiseños pueden disfrutar del precioso paisaje. Don Oscar ha publicado cinco obras literarias, un libro y cuatro poemarios hasta el momento. Nostalgia, su libro, poema del alma, rimas y armonías, amor y fantasía y 100 piropos para San Luis, la obra que hoy nos presenta. Felicidades Don Oscar Argueta, un orgullo sanluiseño.